Hay un largo camino hacia la libertad Pero vale la pena descubrir que se puede llevar Hay un largo camino, es difícil de hablar Pero siempre habrá ninguno a ti en el mismo lugar En el mismo lugar Un largo camino, es difícil de hablar Sin ver, la vida sin ver, cruzando las mar El espacio es más que subir y subir Sin llegar hasta allá El momento puede ser mejor Cuando mires a tu alrededor Hay un largo camino hacia la libertad Pero vale la pena descubrir que se puede llegar Hay un largo camino hacia la libertad Hay un largo camino hacia la libertad Y subir y subir Y llegarnos allá Hay un largo camino hacia la libertad 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 Hay un largo camino hacia la libertad